...que tiene a Dios adelante, y cuando Dios está adelante, no falta nada ni nada falla. Eso es así. Y si las cosas no van bien, me da una mirada, y a pie a pie, yo necesito tanto que tú estés aquí. Mi amor, me gusta tu presencia, tú me has estado aquí. Hace muchos años, las cosas no van bien, si me estás a mi lado, te voy a enloquecer. Hace muchos años, las cosas no van bien, si me estás a mi lado, te voy a enloquecer. Hace muchos años, las cosas no van bien, si me estás a mi lado, te voy a enloquecer. Hace muchos años, las cosas no van bien, si me estás a mi lado, te voy a enloquecer. No, no, no. Hace muchos años, las cosas no van bien, si me estás a mi lado, te voy a enloquecer. Hace muchos años, las cosas no van bien, si me estás a mi lado, te voy a enloquecer. Hace muchos años, las cosas no van bien, si me estás a mi lado, te voy a enloquecer. Hace muchos años, las cosas no van bien, si me estás a mi lado, te voy a enloquecer. Hace muchos años, las cosas no van bien, si me estás a mi lado, te voy a enloquecer. Hace muchos años, las cosas no van bien, si me estás a mi lado, te voy a enloquecer. Hace muchos años, las cosas no van bien, si me estás a mi lado, te voy a enloquecer. Gracias. Gracias.